¡ÓLELE! ¡ÓLALA! ¡ÓLELE! Entonces aprovechamos, yo lo puedo... ¡Ya falta poquitito! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! Para el año nuevo. Falta alrededor de media hora para celebrar la llegada del 2014. Y vean nada más que bien acompañados estamos en este momento. ¡Sí, sí, sí! Giancarlos Canela, que de verdad hiciste una presentación espectacular, pusiste a bailar al público. Yo creo que por eso, que serían unos cinco minutos, les quitaste calor a todos. Muchísimas gracias. Para mí fue un gusto y un placer todo lo que me han contado de estar en Times Square para año nuevo. Es verdad y estar aquí, o sea, es que... No, no, la energía del público, la energía de todo esto es increíble. No lo puedo describir con palabras. ¿Qué fue para ti cuando te hablaron y te dieron la gran noticia? Porque yo creo que es algo muy grande para cualquier artista tener la oportunidad de presentarse en un evento de esta magnitud. Es inolvidable, es definitivamente una de las presentaciones más increíbles que he tenido el placer de hacer. Y bueno, le agradecí muchísimo a Univision, a nuestra familia aquí en Univision y se los voy a agradecer para siempre porque la verdad que fue una experiencia inolvidable e increíble. Giancarlos, te vimos bailando zamba, ahora. Con eso se te quito el frío. Yo quiero bailar zamba aquí contigo un poquito porque yo sé que no puedo hablar. A mí me han dicho que tú bailas zamba muy bien. Pues, bueno, no te voy a decir que no. Solamente quería bailar contigo. Acabemos que baila zamba, Alejandra, que no está zamba, que es diferente. ¿Cuáles son tus propósitos para este año que comienza? Mira, la verdad, seguir dando lo mejor de mí, rodearme de positivismo, de cosas buenas. ¿Telenovelas? No, por ahora, gracias a Dios. Pura música. Pura música, el disco sale en marzo. Tenemos el sencillo nuevo en enero. Firmamos con nuestra nueva casa disquera Universal y todo está espectacular. Tenemos las fechas ya para la próxima gira, así que vamos a estar muy ocupados con la música. No estoy diciendo que nunca vaya a ser novela o nunca va a volver a actuar. Claro que sí, pero por ahora es 100% música. Hay muchísimas fases en las telenovelas. Yo veo que le va a ir muy bien en la música en este nuevo 2014. Muchísimas gracias. Sinceramente. Y tú dijiste que no iba a ser novela, pero sí yo te veo algo en el 2015, va a ser en el mes de febrero y va a ser en México. Anda, señores. Y te lo digas así. Dios te oiga, Dios te oiga. Te lo estás diciendo a los 20 minutos para las 12. En un año fui a México como cuatro veces, este año que pasó en el 2013 y me enamoré. Me enamoré de la gente, me enamoré de la comida, me enamoré del paisaje, me enamoré de absolutamente todo y hay mucho profesionalismo, mucha calidad en México. Me encantaría trabajar allá. Tengo muchas amistades allá también. Así que Dios te oiga. Bueno, él dice que eso será en el 2015, pero en el 2014 yo te digo que te va a ir muy bien en cuestiones de la música. Yo creo que eres una persona dedicada, dedicada al medio, que te gusta, que se ve que te lo disfruta. Es que nunca me imaginé que iba a estar en la actuación. Yo hice música toda mi vida, estudié en escuela clásica. Bueno, siempre lo he dicho y gracias a Dios la música ha sido nuestro único constante y las novelas fueron una sorpresa que también nos dieron mucha proyección internacional y le agradezco muchísimo la actuación. Pero a seguir haciendo las dos cosas, si Dios quiere. Regresando a esto del año nuevo, ¿tienes algún ritual que te gusta practicar, te come las uvas, algo? Me como las uvas, champán, comemos, bailamos, tú sabes que yo no me pongo propósitos, yo simplemente digo voy a dar lo mejor de mí, que venga lo que venga, lo que Diosito quiera y para adelante. ¿Y los calzones? ¿Qué color te lo pone? Yo tengo una costumbre... Se ponen los propósitos, yo tengo una costumbre de... Yo no me pongo calzones para... ¡No se los ponen! ¡No se los ponen! Muy bien, muy bien. Pero ya vamos a preparar la champán, ¿no? Y las uvitas para brindar aquí en este techo del juicio 10. ¿Cuántos minutos faltan? Ya faltan menos de 20 minutos. Falta poco. 14. Falta muy poco, señores. Yo quiero que ustedes, pues que están ahí en su casa calentitos, bien ricos, platicando con la familia y celebrando. Le envíen algún mensaje a Giancarlo Canela, que está aquí con nosotros. En lo que nosotros vamos con Raúl y con Marjorie, que están también ahí, pues que Raúl, mejor dicho...